¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva video de reacción aquí en el canal de José Ortiz. En esta ocasión vamos a reaccionar al señor GeraMX junto a Herencia de Patrones y al señor Peso Pluma. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas, así que también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Voy a escuchar mi música, José BRM, artista verificado en todas las plataformas digitales y también aquí en YouTube como José BRM, perfil del artista verificado. Vamos a comenzar con la reacción de este tema titulado Feria en el Sobre. Vamos a pausar. La guitarra se escucha muy, muy sabrosa y hay que hacer mención de que no es la primera vez que Gera hace colaboraciones con el regional, por así decirlo. Ha tenido colaboraciones con Hernán Trejo, si no mal récord se llama así. Con Codiciado, Grupo Codiciado. Y creo que con alguien más dentro del género, pero no recuerdo. Así que pues vamos a ver cómo va esta fusión, ¿sale? No sé qué pueda esperarme, pero estoy seguro que es un exitazo. Otra cosa, qué chingón que el video es animado. A Gera le han quedado muy bien los videos de esta manera, con animación. Y este, este, tan solo todo, todo, todo esto, todo este visual que ya hemos visto hasta este momento está muy cabrón. Me gusta mucho, está muy bien definido. Quién sabe en cuánto salió la inversión de este video, pero está muy cabrón. Ojo, yo no soy un seguidor de la música de Herencia de Patrones ni Peso Pluma. Conozco a Peso Pluma de Herencia de Patrones, ¿no? Así que puedo dar una opinión desde mi primer perspectiva, por así llamarlo, porque jamás he reaccionado a la música de Peso Pluma. Mucho menos a la Herencia de Patrones, solamente conozco, pues en su mayor parte, a Gera. Ok, quiero pensar que el que tuvimos ahorita en el coro fue Peso Pluma. Vamos a empezar con Gera, que ahí está querida Rich Vago, está muy cabrón a la animación. Está muy cabrón la animación. Me gustó esa escena visual en la que él está en la calle rapeando y de momento, pum, ¿no? Llenando escenarios. Muy chingón. La historia que muchos queremos completar y la historia que muchos están completando, poniéndonos el ejemplo de que sí se puede, cabrón. Quería mi primer millón, me recordó la rola de Bacilos. Yo solo quiero pegar en la radio. Muy buena rola, güey, muy buena rola. Está muy cabrón a la animación, güey. Es que a mí en lo personal me gustan mucho este tipo de videos. En Gera ya lo hemos visto, este tipo de proyectos. Tenemos con tema el de, creo que se llama Papá, que es animado en el que sube en una escalerita a ver a su papá al cielo. Creo que se llama Papá. No recuerdo muy bien el nombre. Que también está la reacción, si gustan, pueden ver la reacción. En una colaboración con Santa Fe y con Neto Peña, la de Siempre Hyped, si no mal recuerdo, así se llama. Y tenemos, por ejemplo, Bye Bye. Y hay otra canción de él, no recuerdo el nombre. Pero a Gera le quedan muy bien este tipo de diseños. O sea, no me refiero a que los haga, sino me refiero a la visión que tiene para hacer este tipo de visuales. Están muy cabrones. En las redes todos matan, en la calle tienen miedo. Así es como decir, detrás de una pantalla eres medio hablador, pero a la hora de los chingazos, si te da miedo, si te escondes. Vean, o sea, esa animación que nos acaban de presentar está muy cabrona, güey. O sea, está muy bien diseñado. Muy, muy, muy bien diseñada. He hablado en la mayor parte del visual, pero es que está muy cabrón, güey. Ojalá la persona que hizo el visual pueda comentar este video porque está muy cabrón tu trabajo, bro. Está muy, muy chido el corito, eh. Está algo pegajosito. Tengo duda si es peso pluma o si es herencia de patrones. Reitero, yo no escucho su música, no soy un fiel seguidor. Entonces, pues si pueden decirme cómo estuvo el show. Estaría con madre. Los drums suenan muy rico. No había hablado de los drums. La batería suena muy chingona. Me gusta el kick. Ahorita ya lo que alcancé a escuchar, reconozco un poco mejor la voz de peso pluma. Creo que voy a interpretar peso pluma. Así no me lo estoy. Hay que ser sinceros que peso pluma logró un éxito muy cabrón. Yo lo conocí con este tema de ella baila sola, si no mal recuerdo. Que creo que es en colaboración con alguien más. Yo lo conocí, es la nueva generación de música, por así llamarlo. Es un tema bastante, bastante pegajoso, güey. Muy, muy pegajoso. Citra flowcito este cabrón, eh. Pinche peso pluma. Citra flowcito en este género, eh. Ojalá lo veamos en más colaboraciones dentro de este género. Eso es muy cierto, güey. Reitero, reconozco la herencia de patrones. Desconozco, perdón. Pero génerame que si peso pluma, güey, sí hacen sold out donde sea que se presente, güey. Eso es muy, muy cierto. Sold out seguro. Este corito como que fue un poquito más tranquilón. Se escuchó más tranquilo. Vamos a ver si en la vuelta se escuchó un poco más ponchado, ¿no? Como al inicio. Ok, aquí terminó peso pluma el coro. Entonces quiero pensar que herencia de patrones es el que está en el coro oficial, por así llamarlo. Si no mal estoy. Está muy chingoncito el coro. Me gustó, me gustó la combinación. Una muy buena rola, muy buena fusión. De estos tres. Quedó bastante bueno. Gera, no decepcionaste. Es un excelente tema. Si no mal estoy, pertenece a tu disco, el de Mustang 65. Bastante, bastante bueno. Me agradó. Me gustó, me gustó. Ok, aquí tengo animación, dirección. Eduardo Herrera. Si no mal estoy, él fue el que estuvo a cargo del visual. Chulada, ¿eh? Chulada, hermano. Te rifas muy cabrón. Ok, vamos a cerrar y disfrutar con este rico arpegio requinto de guitarra. Perfectísimo. Es un requinto muy chulo. Señoras y señores, es un excelente tema. Me ha gustado mucho. Yo creo que lo voy a estar escuchando estos días, estas semanitas, este agosto. Bastante, bastante bueno. Esperando lo nuevo del señor Jera MX. Por ahí, déjenme en los comentarios si les gustaría que reaccionáramos a alguna rolita del peso pluma o de herencia de patrones. Con gusto y si YouTube no lo permite, adelante. Si es la primera vez que estás aquí y si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, que le des like al video, que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios y que vayas a escuchar mi música. Te lo agradecería un chingo, bastante, bastante. Que escuches mi música, que le des like, que la comentes, que la compartas también. José BRM, artista verificado en todas las plataformas digitales. Neta, no te cuesta nada ir a escuchar a este nuevo exponente de Tulencingo Hidalgo. Esto de mi parte, yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video.